Por el amor de esta mujer Como dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esta mujer Como dos hombres con un mismo destino Y aunque me diga que ella es para ti Y aunque sea tu amigo Lucharé Lucharé Por el amor de esta mujer Como dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esta mujer Y que juega contigo Como dos hombres con un mismo destino Y aunque me diga que ella es para ti Y aunque sea tu amigo Lucharé Por el amor de esta mujer Como dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Y que juega contigo Por el amor de esta mujer Como dos hombres con un mismo destino Y que juega contigo Y aunque me diga que ella es para ti Y aunque sea tu amigo Lucharé Por el amor de esta mujer Por el amor de esta mujer Como dos hombres con un mismo destino Y aunque sea tu amigo Creo que ella me quiere a mí Y que juega contigo Y que juega contigo Y aunque sea tu amigo Como dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Lucharé Gracias por ver el video.